Muy buenas tardes de Japón amigos y saben que hoy les trago el tema de esta máquina que me acaba de llegar es para hacer tortillas y estoy muy feliz, al fin ha llegado esta maquinita para hacer tortillas entonces pues vamos a probarla, estoy realmente feliz, se da cuenta que ponen la tortilla en la maquinita esta y la aplastas y luego al levantarla ya sale automáticamente ya la tortilla preparada o sea que puedes preparar tu taquito bien rápidamente, estoy muy feliz de verdad entonces vamos a probarla pero amigos, a ver, vamos a tratar de abrirla no se como se abre, bueno, aquí tiene una cintita aquí un cintito, espérame uy, estoy viendo uy, la caja es lo que no quiero robar acá vamos a ver aquí está tengo que ir a abrir y o sea ver si o aquí están las instrucciones lo sacamos me pregunta bueno, lo sacamos yo yo Bienvenido a casa, querida amiga, nos vamos a ayudar muy bien. Bienvenido, tiene esto y una bocilla que la protege, quiero verla como da la ropa, viva México amigos, que felicidad, sí de verdad que va a ser muy útil para mí, es que aquí en Japón en verdad que hace falta una de estas. De este, no sé cómo, aquí está, miren, es así, abre, se agarra de estos dos lados, así levanta aquí, y está aquí su, está seguido para protegerla. Miren qué bonita, me muero para probarla, estoy pequeñita, me encantó de verdad. Miren qué bonita, me encantó de verdad. Queridos amigos, bienvenidos a mi cocina, esto es mi cocina y el día de hoy voy a mostrarles cómo voy a hacer mis tortillas. Vamos a mostrar cómo funciona mi maquinita para hacer tortillas, vamos a conectarla y vamos a ver qué tal funciona, vamos a esperar que se caliente y vamos a ir poniendo las tortillas. Antes de empezar les quiero decir que puede ser un poco peligroso, entonces hay que saber cómo funciona nuestra maquinita y bueno, aquí les voy a mostrar, vamos a abrir nuestra maquinita, la abrimos, ponemos con mucho cuidado, siempre vamos a agarrarle de aquí arriba, que no se vaya a bajar porque nos quemaría la mano. Bueno, se pone nuestra tortilla en el centro y la ponemos así sin aplastarla porque ya se viene siendo para aplastar la máquina. Y la vamos a aplastar suavecito hasta ahí y le parece que está cocinando mucho nuestra tortilla. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a esperar un poquito. ¡Oh! ¡Miren la tortilla salió por fuera! ¡Uy! ¡Qué chico! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Se rompeó la tortilla! ¡Esa maquinita! Bueno, para mí no sirve, ustedes pueden intentarlo, yo no digo que sea mala, pero pues a mí. Por favor, mándenme un mensaje para que me puedan ayudar a ver cómo puedo hacer las tortillas con esa máquina.